¡Suscríbete! Carnavalito 2023 ¡Vamos bailando y gozando! ¡Allá en Riuván, Bamba, Torquitos! ¡De mi querido Ecuador! Niuca Taitito, niuca Mamita ¡Oshita, Ritichi! Niukai ayito ya, yaiko Monimari Niuka Mamita ya, Chaya Monimari Niukai ayito ya, yaiko Monimari Niuka Mamita ya, Chaya Monimari ¡Oshirikun sena, Chaya Monimari! Carnaval Bonjapi, Riku Samunani ¡Oshirikun sena, Chaya Monimari! Carnaval Bonjapi, Riku Samunani Kamba usita monaspa, gaita tiramuskani Acciata al surchi, nyauita rikuchi, riztis amunani, riztis amunani Acciata al surchi, nyauita rikuchi, riztis amunani, riztis amunani Alahe kaskangi, bonita kaskangi, chai mata kuyani, chai mata jakini Alahe kaskangi, bonita kaskangi, chai mata kuyani, chai mata munani Alahe, maravilla kaskangi, munani, munani Kunangka, hakunyu kawam, koy kanyari kito, koy kukali nyito Kari ili awam ritu, jadi satyalo Saludos, saludos, mi gente bonita, allá en los Estados Unidos Canadá, Italia, Francia, España Linda miradita, que tienes mi amor, a esa miradita no te puedo olvidar Pero tu papito, a mi no me quiere, pero tu mamita, a mi no me quiere Pero tu papito, a mi no me quiere, pero tu mamita, a mi no me quiere Porque soy pobre, por eso no me quiere Linda miradita, linda miradita, que tienes mi amor, a esa miradita, no te puedo olvidar Pero tu papito, a mi no me quiere, pero tu mamita, a mi no me quiere Pero tu papito, a mi no me quiere, pero tu mamita, a mi no me quiere Vamos, vamos, bailando y gozando, eso, que bonito carnaval Brindame chichita, ya me estoy saliendo Brindame un traguito, para estar carilla Brindame chichita, ya me estoy saliendo Brindame un traguito, para estar carilla Chiquita bonita, chiquita hermosa No se ve conmigo, hazte el otro año Chiquita bonita, chiquita hermosa No se ve conmigo, hazte el otro año Nos vemos, mi chiquita bonita Otro año volveré con más éxitos carnavaleros Tenés Santiago, para ti Chao, chao Chao, chao ¡Suscríbete al canal!